Los pollos del pollo real son pollos del pollo real que se esta imitando asi que el primer beso a la chiva a ver que le va a dar el pincho a la chiva yo quiero ver al pollo carnal mira lo hacemos facil te llevas el pollo y tu cambias el pollo por dos chives wey si la palomía trae un chingo de hambre de tantas chingadas te van a agarrar por el pollo ahorita a ver quien trae hambre mira que vengan a dar el beso a la chiva no es un pollo es un pollo a ver palomías ustedes que nomas estan comiendo los mancos bueno y siguen alla mientras lo que son peras son manzanas yo voy a seguir grabando caminando sobre la orilla de la playa vamos a ver a quien nos encontramos conocidos ya nos encontramos a uno pero no lo grabamos lo hubiéramos grabado por ahi pero ni pedo no esta la palomilla y para aca se ve menos ambiente se ve menos gente de hecho se me hace conocida esa chava es de la ex del Horacio si mal no lo recuerdo ahi me concedan me confirman o me desmienten por favor ok bueno pues ya seguimos caminando hoy saludamos a un conocido por eso pagamos la cámara y como no puede faltar en estos dias pues los vendedores zamplantes oye se ve bien el mango ahi esta la raza sigue hacia alla muy 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 alla y esta muy re pinche lejos y no voy a caminar hasta alla no seas mamon llega nada mas tu crees hasta crees que voy a caminar hasta alla no se hace mejor me regreso y le seguimos alla ya que no sea su esposa que no sea su esposa que no sea su esposa que sea otra a coche a los dos bueno un hombre que sube de un peso por tanto que pasa chavas la primera vez que se anime le vamos a dar un regalo no 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 hay chicas no hay chicas no hay chicas aventadas no hay chicas aventadas a ver por ahi anda una chica allá la de amarillo la de amarillo a ver que le pasa la de amarillo a ver amarillo a mi ya me lo dieron compadre mejor que sea al big show empanizado el pescadito pero asi les avisamos a todos los que traigan niños, niñas, orai chiquitas por favor agarrarlos muy bien a ver habemos por favor habemos 2, 4, 6, 7 saludamos al ingeniero chino que se encuentre en orai falta uno falta uno mas falta uno mas uno mas venga venga mi hijo venga venga ya subió ya subió ya subió venga te subimos a otro concurso carnet venga te subimos a otro concurso no te agüites a ver es mal mira compadre vamos a bajar a toda la palomilla acá bajito no 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 primero primero que bailen los cabrones primero que bailen pónganse a bailar sexy chicos vamos a bailar sexy mira esto va rapido con 2, 4, 6, 8, 9 mira te las pongo fácil pónganse trucha pónganse trucha sobra uno sobra uno y a la cuenta de tres cada quien agarre su pareja venga 2500 me pega tag quedantes sin pareja te viste que trucha soy ahora venga váesy váyase váyase ahí mero esto La peluca, quítate la peluca, primo Esto, miren, polo mía Voy a ocupar un poquito más espacio Porque no va a ser un empanizado como los demás Este va a ser otro tipo de empanizado Se supone que hay quien trae su pareja, ¿no? Prepárenlo de carretilla Prepárenlo de carretilla Pero compadre, espérense Le vamos a avisar a la raza Que por favor, no le aviente arena a nadie Ellos mismos van a hacer su cotorreo, ¿ok? Por favor Ellos mismos se van a revolcar, no le echen tierra Ahorita les voy a platicar Irme, chicos Ya, espérate, espérate Ey, déjalo de revolcar, oigan Oigan, oigan Se van de carretilla Llegan, se mojan los dos Cambian Cambian y se vienen igual de carretilla Ya llegando aquí Oigan Oigan Llegando aquí se empanizan todos, ¿eh? Todo va por votos Ey, les pregunto Nada más uno Uno va a ganar el pollo, ¿eh? Se los aviso Va entre aplazos Y dicen las carretitas A la una Dos Tres Venga Que su madre Tranquilito Acá Eh, eh, mira Parece cachorona aquella Parece cachorona Que el taludo va allá Mira Acá el huevo hace que lleva el pollo en el frente Mira Eh, eh, de regreso De regreso, de regreso De regreso A ver, hasta acá Cambio de posición Cambio de posición Venga, venga, venga Cambio de posición ¿Cómo van? ¿Y le parece cachorón, compadre? Háganle espacio Háganle espacio Háganle espacio Háganle espacio Ahí van Háganle espacio Háganle espacio Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Y se revuelcan Se revuelcan Se revuelcan Salimos Todos, todos, todos Bien revuelto Bien revuelto Bien revuelto Venga, venga, venga Venga, venga Venga No, si se hagan dañaron Ay, empanísese más, cabrón Este que cae más empanizado Bien empanizado Bien empanizado Ya, ya, ya Estuvo, estuvo, estuvo Estuvo, estuvo, estuvo Estuvo, estuvo Ahí estuvo Acopádense bien Las parejas Acopádense bien Acopádense bien A ver Tú eres el uno Tú eres el dos Tú eres el tres Y tú eres el cuatro ¿Saben? Levanta la mano Cuando les diga ¡Aplausos para el primer equipo! ¡Aplausos para el segundo! ¡No más ustedes los chifraron, wey! ¡Simples! ¡Aplausos para el tercero! ¡Aplausos para el cuarto! ¡No! ¡No! ¡Para el primero! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó el primero! ¡Eh! A ver Hacemos una cosa ¿Desempatan los dos O los dos se chingan el pollo? ¡No! Medio y medio ¿Los dos? Medio pollo y medio pollo ¡Venga! Se acaban de ganar el pollo El primero equipo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es el que se ha hecho! ¡Aplausos! ¡Como dice! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! A ver, vamos a ver todos los americanistas que van a perder esta tarde. Ella quiere su rumba. Su rumba. Es arriba, es arriba, mis amigos, los de la chiva. Y arriba en América. A ver, vamos a cuánto vamos a ganar. 2-0. 2-0 nada más. 3-0. ¿Te gusta más 3? Ok. Saludamos también a compa Afro que nos visita allá. Mira, levanta la mano, compa. A compa Afro, mira. Saludos a mi compa. Ya tiene desde ayer viniendo. De ayer a tierno. Yeah. También saludamos a los camaradas que vienen de Los Ángeles. De Los Ángeles, California. Ahí están haciendo la mano, ¿verdad? De los USA. Jaliguae. 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 Bienvenidos a nuevo. Tres chicas más, tres chicas más. A ver, salgace que la que está aquí de Charos, cabecito. Tres chicas más. esa muchacha quiere pasar la garota deja de subir camaradas que se gane un viaje ¡que la veje! 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 ¡que me pasen! ¡vásele China venga! ¡Venga, anda!